Y Marco López que para muchos debería ser el titular, ayer fue titular, es más, uno de los pocos que se salva en la calificación el día de ayer, pero que salió un poco sentido. No es una lesión de gravedad, es lo que se ha podido saber, y la verdad es que estamos aliviados porque él mismo lo ha declarado, va a llegar al partido con Colombia, se siente bien, a lo mejor descanse contra Jamaica, pero creo que es un elemento positivo, bueno, la aparición de Marco López, un jugador que no le vamos a llamar que es un jovencito, creo que tiene 22 o 23 años, pero que tiene una muy buena proyección, tiene atrevimiento, llega al área rival, sabe hacer el ida y vuelta, le pega al arco, también acompaña bien la marca, me parece que tiene un buen somatotipo, tiene un buen ida y vuelta, es decir, es un jugador de esas grandes apariciones, la selección de Jamaica, qué información tenemos acerca de Jamaica, acerca de Jamaica, lo que he podido recopilar, y me han pasado buena información el señor Gustavo Reyes, el señor Gustavo Reyes me ha mandado una buena información sobre los jugadores jamaitinos que van a venir acá, no son los titulares, pero hay jugadores que juegan en la Premiership, o sea que juegan en la segunda división de Inglaterra, de los jamaitinos, hay jugadores que juegan en la MLS, jugadores que juegan en Jamaica también, y también hay otros futbolistas que están, me dicen, en el fútbol de Egipto, bueno, lo cierto es que vienen muchachos de 20, 21 años, 23 años, bueno, ya los de 24 años, ya no se les puede llamar muchachos, pero son los jugadores, los futbolistas jamaitinos, son de un somatotipo rápido, de una fibra rápida, son potentes, son físicamente, van a ser un desafío, estoy seguro, para la gente, para la gente de Perú, para la defensa peruana.